Muy buenos días. En directo de la grande ciudad de Nueva York, la capital económica de los Estados Unidos, Abuswan Internacional está en actividad. ¿Qué tenemos hoy en la pantalla de Abuswan Internacional? Sí, tenemos algo. ¿Hablas Español? ¿Hablas Español? ¿Hablas Español? En inglés, ¿do you speak Spanish? ¿Hablas Español? ¿Hablas Español? En inglés, ¿do you speak Spanish? ¿Hablas Español? ¿Hablas Español? En inglés, ¿do you speak Spanish? ¿Do you speak Spanish? Gracias por escuchar este programa de Abuswan Internacional, aquí mismo, en la grande ciudad de Nueva York, la capital económica de los Estados Unidos. Atrás de las banderas de los Estados Unidos, acá cacu el hijo de Nueva York. ¿Hablas Español? Gracias.